Pues a ver, la gente nos llama para el tema de compras, si no pueden salir de casa, pues nosotros les vamos a hacer la compra y para el tema de medicamentos. Y luego también estamos haciendo traslados al hospital, pues gente que a lo mejor tiene que ir a hacerse el cintrón o alguna prueba médica urgente que no la han cancelado y entonces desde aquí les llevamos también. A ver, pues las personas mayores nos llaman directamente aquí o a lo mejor a través de servicios sociales o del ayuntamiento, hacen la solicitud y luego nos llaman aquí y nosotras cogemos el teléfono y nos hacen la demanda. Si podemos ese mismo día, vamos a hacerlo y si no ya, pues para el día siguiente. Ya nos dicen si necesitan ir a la farmacia, bueno, nosotras, la compra o algún tema de movilización. Porque tanto la asistente social, María Ángeles, me llama mucho, la corruja, muy majos también. A ver si pasa pronto todo esto y yo ya agradezco mucho para que pase todo pronto y podamos hacer la vida normal todos. Ellos tienen que llamar aquí y nosotros luego para concretar ese servicio volveremos a llamar y para decir a la hora que vamos a ir al domicilio, la lista de los alimentos que tienen que tener preparado en la puerta, porque nosotros no tenemos contacto con ellos. Nos dejan el listado de la compra en la puerta y nosotros lo recogemos, vamos a hacer la compra, volvemos, lo dejamos en la puerta y nosotras cuando ya nos vamos al ascensor, pues ellos abren la puerta y la cogen. Estoy encantada, estoy encantada. Se portan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me hacen un favor. Se están llamando a 4.000 personas más o menos de toda la provincia, personas mayores que tienen otros servicios, teleasistencia o ayudas técnicas. A los voluntarios que también tenemos que son mayores de 60, que están todos en casa, pues también les vamos llamando para ver si se encuentran bien, si necesitan alguna cosa y un poco de control, de seguimiento de las personas que no están saliendo y que están en sus domicilios. Se separaron todos los proyectos que tenemos en marcha, pues empleo, formación, juventud, el apoyo escolar, se separó todo y nos dedicamos solo a esto. Ahora mismo en la actualidad llevamos alrededor de 110 servicios realizados y bueno, se prevé que seguirá aumentando el número. Y ahora estamos también un poco coordinados con servicios sociales por el tema de ayudas económicas, porque la cosa se está poniendo ya un poco fea, como mucha gente sin trabajar. Pero bueno, estamos coordinados, ya digo, con Caritas y con servicios sociales y la entrada es un poco allí con su trabajadora social. Y entonces ellos ya si no pueden ayudar desde allí o nos los derivan a nosotros o a Caritas. Por ello hemos terminado los servicios, bueno, a lo mejor va saliendo alguno en la oficina mientras los estamos realizando. Y como habéis podido ver, pues se hace la entrega sin entrar en el domicilio de las personas, o sea, con lo cual no debe haber ningún incidente. Y registramos también la hora de la entrega para hacer una trazabilidad. En caso de que ocurriera algo, podemos saber la hora exacta en casa de quién hemos estado. Un poquito eso es lo que habéis podido ver. La gente pide alimentos de primera necesidad, productos de higiene y productos también para los animales de compañía que tienen. Y esa es un poco la labor que estamos haciendo estos días. El nuevo protocolo que se ha establecido es que el usuario debe llamar a su farmacia de referencia, que allí ellos ya, como conocen a la persona además, le preparan todos los medicamentos que ya salen en el ordenador o que ya demanda. Y entonces es la farmacia la que se va a poner en contacto con nosotros, se está poniendo, hemos empezado estos días. Y entonces ya nosotros ya iremos a buscarlo a la farmacia y llevárselo al domicilio del usuario. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.